¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, hermoso público! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo es estar con ustedes esta noche! De verdad que gracias por tantos aplausos y por sus perras que me hacen tanto bien. ¡Miren qué contentos se ven todos ustedes! ¡Claro! ¡Sí! Y yo de tan mal humor que vengo hoy. ¿Pero por qué? Sí, ¿por qué qué, güey? ¡Oh, no! Nomás pregunté que por qué estás de mal humor. ¿Qué me ven? ¡Oh! ¿Era qué? No, perdóname, me están viendo todos. ¡Calmado! No, pero ¿sabes lo que más me pone de mal humor? ¿Qué? Oye, es no apagar la luz por la noche. ¿Y por qué? Ay, porque con la luz todas las noches veo con la cosa espantosa con la que me casé, güey. No, no, no vuelvas a rematar así. ¡Oh, qué la canción! No, perdón. Es que todo me pone de malas, te lo juro. No, ¿sabes lo que sí me enoja cuando estoy solo en mi casa? Viendo pornografía en la computadora y de repente que se me caiga. ¡Ah, caramba! Pues, ¿qué te haces? Que se me caiga el internet, pendejo. ¡Hombre! A todos nos pone de malas, oye, que el internet esté lento, ¿o no, señores? Sí. Sí, a mí cuando me pasa esto hasta grito pataleo, así me pongo super mal, se los juro, güey. Bueno, a veces quisiera mandar el internet lento a la fregada, pero no puedo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque el internet no es mío, es del vecino. ¡Pinche ratero! ¿Qué? Que qué triste el ranchero de tu vecino, ¿no? Ah, sí, sí. Ay. No, es que de verdad, que la gente malhumorada hasta tiene la cara así como, como, como de huelenalga, así. ¿Cómo? A ver. No, haz de cuenta, hasta parece cantante de una banda. Ah, sí, ¿sabes qué también pone de mal humor? ¿Qué? Oye, que te despierten, híjole. Y sobre todo cuando estás teniendo un sueño erótico, ¿a poco no les pasa? Ah, sí. No, el otro día estaba así, con un sueño erótico, pero música de sueño erótico. A ver. Sí. Ay. Ay. No, y se los juro, estaba yo soñando con Inel Conde. Ay, yo, que sí. Que la besaba y la tocaba, así todo. Y de repente, ay, que me despierto. No, hombre. ¿Y sabes quién era? ¿Qué? Mi perro que me estaba lamiendo la boca. ¡Oh! Y les voy a platicar algo. ¿Se acuerdan que vino Inel Conde hace poquito? Ah, sí. Bueno, me puse a platicar con ella. Le digo, oye, Inel, ¿qué crees? Que fíjate que el otro día, pues, te tengo confianza y te lo voy a platicar. Fíjate que tuve un sueño erótico contigo. Y de repente, pues, me enojó despertar. Y que me dice, Plátano, ¿qué crees? A mí me pasó algo parecido. Fíjate que tuve un sueño erótico contigo. Le digo, ¿en serio? Y dice, sí, yo estaba soñando que me besabas aquí en tu programa, Platanito. Y luego me llevabas al camerino, me empezabas a besar y me encantó. ¡Ah, caramba! Y que le digo, ¡ay, te encantó besarme! Y dice, no, me encantó despertarme de esa pinche pesadilla. Pero, ¿saben qué? No nada más los famosos se ponen de malas, ¿eh? También los fans y alpando. ¡Sí! Fíjense que un DJ de Colorado también un día se pasó de vivo. ¿Sí? ¡Sí! Le agarró la nacha a Taylor Swift, imagínense. Y él explotó del coraje y lo demandó, imagínense nada más. ¡Ah, caramba! ¿Y qué pasó con el señor? No, pues lo corrieron, Villalpando, obviamente. Corrieron, ¡uh, nálgame Dios! ¿Qué? ¡Válgame Dios! Pero, ¿qué crees, güey? ¿Qué? Que el señor ahora quiere contrademandar a Taylor Swift. Claro, va a argumentar que no fue cierto, ¿no? ¡No, pendejo! Va a decir que sus nachas no están tan duras como parecen. ¡Hombre! Ahora sí te... ¿Sabes de qué tiene nachas Taylor Swift? ¿De qué? Nachas de puro. ¿De puro? Sí, de puro milagro. No tiene nada. A ver, por ejemplo, no aplaudan porque me ponen de malas. A ver, Villalpando, ¿a ti qué te pone de mal humor? Porque yo siempre te veo muy contento. ¿Ah, sí? No, pero hay una cosa que sí me pone de malas, de malas. ¿Pero qué así que digas esto? Pues que agarren mi jabón para lavarme la cara y que me lo dejen todo lleno de pelos rosas. Ah, no, sí. Eso sí, ¿eh? Ha de molestar muchísimo. Tienes toda la razón, ¿eh? Con los pelos rosas. Sí, hijo de eso. ¡Ay, te estoy albureando, Villalpando! ¿Y a ti qué? ¿A ti qué te pone de mal humor? A mí verte. Ah, eso también me pone de mal. Cuando dices, uy, no lo soporto. ¿Qué? Sí, y luego cuando preguntes, ¿qué? Luego que te quedes callado ahí como pendejo. ¡Di algo, Villalpando! Ay, odio que llores, Villalpando. Me pone de malas. ¡Ya, habla! Pues ya comienza Noches con Platanito. No, no, no. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!